Los rayados sostuvieron este miércoles una doble sesión de entrenamiento, primero en Chipinque por la mañana y luego en el barrial por la tarde. Los ausentes en la sesión matutina fueron el portero Jonathan Orozco, quien continuó con su trabajo de recuperación tras el hipoma que le extrajeron y por una lesión que tienen el tobillo derecho, así como los seleccionados Humberto Suazo y Walter Ayoví, quienes se reportan hasta hoy después de la fecha FIFA. El defensa central argentino José María Basanta no escondió su deseo de enfrentar al Barcelona y aseguró que el conjunto albiazul tiene argumentos suficientes para regresar de Japón con un nuevo título internacional. Sí, 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 con mucha gana, con mucha ilusión, con el deseo de prepararnos lo mejor posible, de llegar muy bien físicamente y futbolísticamente, que es lo que queremos y hacer un gran papel. Cualquier jugador a nivel de club quiere jugar este tipo de torneo, un torneo internacional en el cual tenemos el deseo de por ahí enfrentarnos contra el mejor equipo del mundo, en paramiento a la historia, entonces mejor motivación que esa no tenemos. Creo que este equipo se está preparando bien físicamente, mentalmente estamos con todo el deseo y las ganas de hacer un gran papel, porque cualidades y individualmente el equipo está muy fortalecido, está muy bien armado, entonces tenemos todo para hacer un gran torneo. El volante rayado Jesús Zavala, quien ha sido campeón de la CONCACAF con el equipo albiazul, de la Copa Oro con la selección mayor y ganó medalla de oro con la selección sub-22 en los Juegos Panamericanos, dijo que espera una buena actuación del cuadro regiomontano en el mundial de clubes. El equipo está motivado, sabemos que es un torneo importante, tanto para el club como para nosotros y pues bueno, tratar de poner el nombre de México en alto, tratamos de prepararnos al máximo y esperar a ver el equipo que nos toque, tenemos que salir a ganar. Sí, claro, este equipo está preparado para eso, tenemos jugadores de muy buena calidad que sabemos que podemos hacer un buen papel y el equipo está convencido que podemos hacer un buen papel allá, sabemos de la importancia que tiene este mundial, que hay equipos de muy buen nivel y pues bueno, que digo, Monterrey está mentalizado en hacer un buen papel y tratar de, por qué no tratar un campeonato para acá, para Monterrey. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Fernando Vanegas, Cancha Grupo Reforma.